Ahora les voy a presentar en la calle Reina y San Nicolás, la panería. Miren esta calle de Reina y la acera, mira cómo está. Para comprar pan, miren esta multitud de muchos pecaminos. Ahora les voy a presentar a Silverio Portal Contreras, activista de derechos humanos, que tiene el comienzo de sí, miren esto. Gracias. No, no se me da huevo. Yo voy a ocupar el lugar de los trayones. Voy a ocupar el lugar de los trayones. Voy a ocupar el lugar de los trayones. Yo voy a ocupar el lugar de los trayones. Yo soy de Parque Leni. Yo soy de Parque Leni. No, tranquilo. No, tranquilo. No, tranquilo. Acában de comprar ya porque se lo van a ir todos. Dale. No, tranquilo. 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 ¡Gracias!